Y ahora vamos al tema de hoy, el proyecto de ley de seguridad soberana que presentó el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Nacional el pasado 12 de octubre. Un proyecto que tiene el sello, la marca del presidente Ortega y que ha generado muchas reacciones, preocupaciones, controversia entre expertos en temas de seguridad y defensa y también defensores de derechos humanos. Nos acompaña esta noche Roberto Cajina, investigador en temas de defensa y seguridad, Luis Calleja, diputado del PLI, presidente de la Comisión de Gobernación. Buenas noches, diputado Roberto, gracias por acompañarnos. Esta ley presupone la derogación de la ley de seguridad democrática que está vigente en el país. ¿Cuál es, de acuerdo a la lectura de este texto, la diferencia entre lo que ahora se propone como seguridad soberana y seguridad democrática? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es la nueva conceptualización de seguridad que estamos dando. Pasa de la seguridad democrática, del precepto constitucional de que la soberanía la ejerce el pueblo de Nicaragua y lo pasa a una institución militar directamente. Pero también el concepto de amenaza a la soberanía, cuando nosotros hablábamos de soberanía nacional, hablamos de la integridad del territorio nicaragüense. Y el ejército custodiando, protegiendo esa integridad del territorio. Actualmente, con esta nueva conceptualización, pues ya también existen amenazas internas tan amplias, tan amplias y los conceptos tan difusos que cualquier cosa se puede interpretar como una amenaza a la seguridad del país. Entonces, aquí tiene por el inciso 13 de cuáles son las amenazas, habla que cualquier evento que pueda incidir en el desarrollo integral de las personas, la familia, la comunidad. ¿Quién interpreta qué es ese evento y cómo le afecta? Exactamente, ahí, o sea, y el ejército actuando en los asuntos internos del país, en la seguridad interna y la policía. ¿Saldrán el ejército de nuevo de los cuarteles a la calle? ¿Qué es lo que lleva en fondo esta ley? Todavía hay mucho que preguntar, mucho que decidir. Gracias a Dios, actualmente continúa en primer secretaría. Espero que ahí se quede y no pase al siguiente paso de formación de ley. Pero antes de entrar en los detalles del articulado, la propuesta y las instituciones que crea esta ley, tal vez es interesante, Roberto, si es posible conocer en qué contexto se da esto. Esto es una criatura original del presidente Ortega, esto de la ley de seguridad soberana, ¿O acaso tiene parentesco con otra clase de iniciativas que se han hecho en los países que pertenecen a la alianza bolivariana? Pregunto eso porque muchas de las acciones que el gobierno está desarrollando, reforma constitucional, reelección indefinida, modificaciones en la relación policía y ejército, van acompañadas con lo que otros gobiernos están haciendo. Bueno, en primer lugar yo quiero decirte que estuve buscando en diccionarios de ciencias políticas el de Bobbio que se actualiza permanentemente en línea y el concepto de seguridad soberana no existe. Existe el concepto de soberanía, existe el concepto de seguridad con sus diferentes subdivisiones, pero este es un invento, pero un invento que es un despropósito, realmente es un absurdo. Es decir, seguridad soberana, soberana de quién la seguridad, ¿ya? O quién hace qué en esto. La lógica de esta ley, Carlos Fernando, aparte de que puede tener algún vínculo, como decía, con otras iniciativas que puedan haber sido en el mundo de este pequeño mundo, el mundillo de los países bolivarianos, o vinculados al tema bolivariano. La ley tiene una lógica similar a la lógica que tenía la ley de seguridad democrática del 2010. De hecho, esta ley podía haber reformado, en lugar de la ley que derogue, la ley del 2010, podía haberla reformado nada más. Hay algunas cosas que se agregan, hay unas cosas entre líneas que hablábamos con el diputado Calleja antes de entrar al programa contigo, pero la lógica es bien simple. Hay un sistema nacional de seguridad soberana y hay una comisión nacional de seguridad soberana que es quien administra esto. Lo preside Ortega y la Secretaría Ejecutiva es la Dirección de Información para la Defensa, la DID del Ejército. Esto estaba exactamente igual en la ley de seguridad democrática. Entonces, el tema es, cuando preguntabas, ¿quién evalúa? En todo caso, tendría que ser la Comisión Nacional de Seguridad Soberana quien evalúe, ¿ya? Cuando hay un riesgo o factores, como dice aquí, que atenten contra el desarrollo integral de las personas, las familias y la comunidad. Tal vez uno de los aspectos más graves en esto es la discrecionalidad de interpretación de amenazas o riesgos a la seguridad soberana. ¿Cuáles son esas amenazas? La ley, de alguna manera, la desglosa. ¿Se tipifican nuevos delitos o se le da distintas interpretaciones a delitos ya existentes, ya sea en el Código Penal o en esa ley de seguridad democrática que se pretende derogar? Los estipula entre ese inciso, ¿no? Y ahí van incluidos desastres naturales, va incluido invasión extranjera, etcétera, una serie de articulados. Como te digo, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es dejar que cualquier evento que pueda ser nocivo para el desarrollo integral de las personas, la familia, la comunidad, eso es muy ambiguo, ahí va, alcanza todo. Cualquier cosa que yo crea, o en este caso Ortega crea, que atenta contra la seguridad soberana, puede serlo, en ese ambiente. Yo creo que hay que definir bien. Y otra cosa que hace esta ley es que prácticamente elimina unos controles que había en la ley de seguridad democrática, en la ley de seguridad democrática, en la cual la Asamblea Nacional tenía una comisión para vigilar el cumplimiento de la ley de seguridad, ya no existe. Y también se elimina, en este caso también se elimina, la denuncia individual. Ya no están, que estaban en la ley de seguridad democrática. Eso se elimina. Esto deja un campo abierto para interpretaciones. Y aquí alcanza de todo. Como está redactada, alcanza de todo. Y así es que no solamente nos vamos a ver, pues, por ejemplo, con los últimos ejemplos que hemos tenido, acciones que yo consideraría solidarias de ir a repartir alimentos a zonas privadas de alimentos, pues, se puede considerar como una amenaza contra la seguridad soberana, como en efecto se hizo, pues, y que ahora solo una institución puede hacer ese acto solidario. Pero hay un desglose de algunos delitos, algunos como los que has mencionado, o eventos como los desastres naturales, pero también de otros que son, como por ejemplo, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria. ¿Están estos en la legislación penal? ¿Qué es lo que le agrega esta ley? ¿El contexto en que los inserta? ¿La interpretación que se hace? Todo es decir, la ley de seguridad democrática contemplaba nueve amenazas a la seguridad democrática. Esta es 13. introduce la amenaza a la seguridad cibernética, maras, impedir el ingreso de maras, ya o pandillas, etc. Pero lo más grave es la que corresponde, bueno, segrega a los desastres naturales que no estaban en la ley de 2010, pero es la que señalaba el diputado Calleja. ¿Quién determina cualquier otro acto, así de la manera más general, actividad o factor que atente contra el desarrollo integral de la persona, la familia y la comunidad? ¿Quién determina cualquier acto? Ya esto, yo te decía en la respuesta anterior, que hay una Comisión Nacional de Seguridad Soberana, que hay un Consejo Nacional y que eso está rectoreado formalmente por el presidente que preside esa Comisión Nacional, pero la Secretaría Ejecutiva es el DID, la Dirección de Información para la Defensa. Esto lo que hace es mantener el mismo nivel de poder a la DID y al Ejército en este sentido. Ahora, el contexto en el que se da, el contexto básicamente es, digamos, en el plano subregional que es Centroamérica, los conflictos por corrupción, denuncias por corrupción en caso de Guatemala, de Honduras, la CICIC en Guatemala, la Comisión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, apoyada por la OEA, el efecto espejo que estas dos situaciones pueden tener, eso es en el plano regional. También en el plano nacional tenemos situaciones como, por ejemplo, lo de Rancho Grande, ya la movilización masiva de miles de campesinos. Pero son movilizaciones sociales. Claro, pero cualquier acto, factor, puede ser interpretado de esa manera, esa movilización puede haber sido interpretada de esa manera. Y fue interpretada exactamente de esa manera la movilización de los sindicalistas en Mina del Limón y fueron reprimidos, no por el Ejército en este momento, sino que directamente por la policía, que hasta entró, avasalló, invadió y destruyó partes de la Iglesia Católica de la Mina del Limón. Bueno, ayer dijo el asesor presidencial Bayardo Arce en temas económicos de que existía un cierto plan, un posicionamiento de la oposición para atacar la economía y que lo que estaba ocurriendo en la Mina del Limón respondía a otro tipo de intereses, que ahí había más o menos, dijo, una especie de mano pachona. Esas son esas clases de eventos que alguien podría interpretar como algo que tiene que ser visto bajo la lupa de una comisión nacional de defensa, una comisión militar o regida por la Dirección de Información para la Defensa, como es esta. Bueno, como está la ley actualmente, eso puede ser interpretado como una amenaza a la seguridad. Eso puede ser interpretado actualmente. Después, cuando hablamos de la Mina del Limón, no es la Mina del Limón. Es la comunidad que está compuesta por 13.000 personas, las que están bajo estado de sitio desde hace tres semanas, donde no hay libre circulación, incluyendo diputados, no son permitidos entrar en el poblado. No es un problema ya laboral, es un problema comunitario y que se ha manejado muy mal y de forma represiva. Eso no queda nada, pero obviamente con esta nueva ley, eso quedaría entre los otros actos, cualquier acto. Y esto podría ser interpretado como una amenaza a la seguridad soberana. Que para decirte el término seguridad soberana, yo no lo pude encontrar en ningún lado. La primera vez que lo oí, lo oí creo que fue en el discurso del 81 aniversario de la muerte de Augusto Calderón Sardino, que lo mencionó Ortega. No sale reflejado en ningún otro país, ni bolivariano ni no bolivariano. Pero la apelación a los soberanos, a la soberanía, presupone de que el gobierno o conoce o se siente de que hay una amenaza suprema a la soberanía, o estará fabricando algo apelando a que la soberanía puede ser amenazada más adelante para crear esta clase de ley. Es decir, aquí también existen los hechos reales que no están a la vista, las presunciones y también las paranoias. Porque hay acciones que el gobierno ha adoptado. Hace poco, por ejemplo, prácticamente se cerraron los programas del programa de Naciones Unidas para el desarrollo de la ONU, no se dio una explicación coherente y eso podría estar asociado con una especie de prevención política que el gobierno está haciendo, adelantándose a hecho, como los que mencionabas, por ejemplo, que está ocurriendo en Guatemala. Hay una unidad supranacional, que es la CICI, que investiga la impunidad, que investiga la corrupción, y el mensaje que el gobierno de Ortega está diciendo es que yo no quiero que las Naciones Unidas tengan nada que ver con las cosas de Nicaragua, porque quizás más adelante van a tocar esa clase de temas o cosas que tienen que ver con el sistema electoral. Pudiera ser que exista información que nosotros no conocemos que estén llevando a implementar esto. Eso yo sospecho de todo. Yo creo que es posible. Hemos visto cambios en Guatemala, nunca visto en el área centroamericana. En Honduras hay problemas serios en este momento. Puede ser que se desaten en otros países del área. Y esto es una preparación para eso. Yo no tengo la información como para... Ya serían conjeturas. El artículo 13 de este proyecto, que supongo yo que pretende blindar y darle garantías y seguridad a los ciudadanos de que esta ley no será utilizada en su contra, dice prohibiciones. Ninguna institución del sistema podrá y enumere una serie de acciones. En primer lugar, no se puede hacer espionaje político. No se pueden realizar actividades que impliquen uso de la fuerza o intimidación. Se refiere a las instituciones del sistema de seguridad soberana, entre las cuales está el ejército, está la DID, está la policía, están otras. ¿Le brinda eso garantías a los ciudadanos? Yo, en principio, el problema es que las leyes de Nicaragua se han convertido del 2007 para acá en letra muerta. Pues las leyes pueden estar, ser geniales. Por ejemplo, la ley contra el crimen organizado, narcotráfico, etc. Se han creado una cantidad de cosas excelentes, extraordinarias. Inclusive, todo esto que se ha creado, que crean las leyes, estas comisiones, etc. Pueden ser consideradas buenas, no esta ley en particular. Pero todo eso que estás mencionando de las prohibiciones estaban contenidas en la ley del 2010. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando una prohibición se incumple? Usted estaba mencionando el caso de la mina El Limón. Ese lugar está tomado, no pueden entrar diputados, defensores de derechos humanos, periodistas. ¿Los ciudadanos pueden apelar y decir, la policía se ha tomado este territorio y está haciendo acciones de intimidación, de fuerza? ¿Ante quién pueden recurrir? No hay. O sea, la ley anterior decía que había una comisión en la Asamblea Nacional que le daba el movimiento para que no ocurrieran estas arbitrariedades, que no funciona, que no funciona. Y esta totalmente lo elimina, para que nadie diga que existe. Totalmente lo elimina. No hay ninguna seguridad. Lo que hemos visto y lo que hemos visto todos los nicaragüenses, que a la hora de intimidar, agredir comunidades, no solamente tener el caso de Chichigalpa, donde no solamente se secuestran a las personas, son sacadas de sus distritos y traídas a Managua, a encerrarlas en el chipote con toda su trayectoria y historia, con solo el hecho de nombrar chipote, si ya solo falta que pongan los leones otra vez, la gente se atemoriza. ¿Qué más intimidación que esa? ¿Y quién protege a la ciudadanía? ¿Dónde están las instituciones? Si se ha perdido la institucionalidad. Yo creo que no podemos estar más de acuerdo aquí de que la ley se ha convertido en papel mojado. Yo tengo otra forma de llamar la ley en Nicaragua, que más parece papel en rollo, más que papel mojado. Pero yo no veo dónde van a dar esas garantías de que vamos a tener la protección. Esa comisión o ese Sistema Nacional de Seguridad Soberana que explican ustedes existe actualmente, de otra manera, con otro nombre, se conoce qué hace, le rinden cuentas a alguna institución, al presidente, a alguien, alguna vez se reúnen y uno puede saber qué hicieron. Justamente eso es lo que te decía, que la ley del 2010 contempla una Comisión Nacional de Seguridad Democrática y que existe un Sistema Nacional de Seguridad Democrática que tiene las mismas estructuras, salvo que en esta ley se agrega, por ejemplo, a la Comisión Nacional se agrega SINAPRED y se agregan los ministerios que tienen que ver con seguridad alimentaria y con cuestiones de salud sanitaria. Es decir, MACFOR, MINSA, posiblemente MEDCO. Pero el tema aquí es que, de hecho, no existe ninguna garantía porque la sociedad nicaragüense ha llegado a una etapa que independientemente de la ley que se haga, está en una situación de indefensión social. Es decir, no hay manera, como estaba diciendo el diputado, de instancias a las que recurrir. La que extinguía la Asamblea Nacional conforme a la ley 2010, de 2010, ya fue eliminada en esta reforma, o en esta nueva ley, que deroga la ley anterior. Entonces, ¿hacia dónde apunta esto? Yo tengo un temor muy grande. A pesar de los temores que compartimos que el diputado Caíes ha ido, yo tengo el temor más grande todavía de lo que va a pasar con el reglamento de esta ley. Porque ahí es donde el Ejecutivo se despacha con la cuchara grande, porque no tiene siquiera las voces de la oposición que existen en el Parlamento, en la Asamblea, para decir o levantarse y señalar anormalidades. El reglamento simplemente sale, ya es un decreto ejecutivo prácticamente, y ahí es donde se reacomodan las cosas. Ha sucedido, por ejemplo, con la ley 779, que el reglamento prácticamente cambia el espíritu y la letra de la ley, y de hecho eso puede pasar con el reglamento de esta ley. Nadie puede garantizar que no va a pasar o que sí va a pasar, porque ya ha sucedido antes, y era el antecedente. Ahora, me llama la atención a algunas cosas que de no ser por lo serio de esto provocarían cierta hilaridad. Es decir, es el Sistema Nacional de Seguridad Soberana que está fundamentado sobre los principios y valores compartidos, sin que diga cuáles son esos principios y esos valores compartidos, en un modelo de fe, familia y comunidad. Es decir, esto realmente en el lenguaje en el lenguaje chinandegano podría parecer como un arroz con mango. Fe, familia, comunidad, seguridad soberana. Pero además hay otra cosa interesante, es la inclusión, por primera vez, porque en la del 2010 no estaba, de los intereses de productores y empresarios en un estrecho vínculo con el gobierno, con el ejército y con la policía. Entonces, sí hay algunas cosas que son preocupantes. Prácticamente lo que hace es añadirle más preocupación a esta nueva versión de la ley de 750, que es la ley de 2010. Y mi preocupación va más allá de la ley misma y lo que vayan a aprobar, porque al final de cuentas con la planadora se aprueba. Si me permitís leer este párrafo en el capítulo de exposición de motivos, dice, la seguridad soberana se garantiza en Nicaragua gracias al vínculo estrecho que existe entre la familia, empresarios, trabajadores y productores nicaragüenses con el gobierno, el ejército de Nicaragua y la policía nacional. Es decir, hay una invocación a lo que el gobierno llama la alianza con la clase empresarial y con los sectores sindicales. ¿Qué dice sobre esto el COSEP? ¿Qué dice el sector empresarial? Y pregunto esto porque las únicas modificaciones que se han apreciado de algunos decretos gubernamentales como acaba de ocurrir recientemente con el de Telcor, se da cuando se producen estas diferencias con el sector empresarial. Ha ocurrido con el caso de Telcor. Ahora, ¿se han pronunciado sobre esto? ¿Tienen algún punto de vista? Hasta el momento no hay un punto de vista de parte del COSEP dentro de la estrategia de la bancada era llevar esta información a las diferentes cámaras que componen el concept para que vean a qué nos estamos metiendo en esto. ¿Verdad? ¿Qué nos estamos metiendo en esto? Obviamente todavía desconozco que exista un pronunciamiento oficial del concept al respecto. Ahora, en relación a lo que preguntaba del COSEP, la realidad es que el COSEP reacciona cuando le tocan la bolsa a los empresarios. Pero, democracia, elecciones libres, justas, transparentes, gobernabilidad, mientras en los negocios estén funcionando, la alianza con el gobierno va a legitimar Pero en el preámbulo del proyecto de reforma constitucional se invocaba incluso con un nombre de apellido a Carlos Pela como lo citaban a Carlos Pela como, digamos, alguien que había formulado este tema de la alianza gobierno empresario y al final después lo quitaron. Es decir, lo que digo yo es el sector privado aparece como invocado aquí para bendecir este proyecto de ley. Algo tendría que decir. Obviamente. Yo espero una reacción del concepto. Decías hace un momento que el proyecto está en la primera secretaría debería de ir a la comisión de gobernación a la comisión de justicia cuál es el trámite y qué es lo que se conoce en las interioridades de la asamblea nacional por qué se quedó ahí. Llegó el 12 de octubre a primer secretaría como todos los mandatos que envían de la presidencia a primer secretaría pues pasan expeditamente hacia el plenario y son enviados o tramitados inmediatamente cuando son de carácter de urgencia. En este caso nosotros esperábamos que llegara al plenario y fuera enviado a una de las comisiones. En el interior hablaban de que iba a ser enviada a la comisión de justicia ya que fue la comisión de justicia la que dictaminó la ley de seguridad democrática en el 2010. Estaba el doctor José Palé como presidente de esa comisión. Pero al final no solo el día miércoles no fue leída ni enviada y se suspendió la sesión del día de hoy jueves. Así es que vamos a ver qué pasa dentro de 15 días que nos volvamos a reunir en el plenario. ¿A quién se le puede atribuir la idea de este proyecto? Es decir, ¿quién es el padre de la criatura? Yo lo planteo de una manera muy cruda. Para mí hay un triángulo perverso en esto que se le puede dar por nombre de institución o por nombre de persona. Puede ser presidencia, comandancia general del ejército, se facture la policía o si lo quiere con nombre es Ortega, Avilés, Granera. Es decir, difícilmente no tienen ni el ejército ni la policía metida a sus manos aunque el rol de la policía en esto es relativamente secundario. El rol fundamental es el del ejército. El ejército es a través de la DIR quien ejerce la secretaría ejecutiva del sistema. Pero hay otra cosa además que en uno de sus últimos artículos este arteproyecto de ley plantea la política de defensa y seguridad soberana. Política que no existe, lo reconocen y que entonces tiene que ser trabajada, elaborada y formulada a partir de una amplia consulta y consenso bajo el modelo de fe, comunidad y familia. Hay una cosa como de medio esotérica, medio manipulación de valores religiosos, valoración de manipulación de valores digamos empresariales propiamente tal y la mampara de esto es persona, familia, comunidad porque al final de cuentas esta ley en realidad es una ley doble, es una ley de inteligencia mal elaborada y es una ley de seguridad del Estado porque en última instancia interpretando las palabras del diputado Calleja y a partir de mi análisis y la comparación que hice entre este entre proyectos y la otra realmente es una ley de seguridad del Estado y la mampara es la persona la familia la comunidad y otros que aparecen en la estampita ahora ya los productores los empresarios etcétera como que me recuerda aquella famosa serie de televisión gringa de Estados Unidos All in the Family aparecieron todos ya en la estampita algo tendrían que decir los productores los gremios los empresarios que están siendo invocados para bendecir la creación de una nueva ley de seguridad de los Estados vamos a ver si verdaderamente reaccionan y cuál es el destino que tiene esta propuesta dentro de la dinámica de trámite y endoso legislativo porque supongo que el punto de vista de la oposición igual que en otras leyes pues no es incorporado ni tomado en cuenta en este proceso gracias Roberto gracias al diputado Calleja gracias a ustedes por acogernos en sus lugares no ases los 匹 que Gracias.